...de documentación que ha preparado DPS Televisión y dirigido por un servidor, claro está, y nada, pues no nos podemos extender mucho más porque toca dar paso a la música. A partir de este momento la música será la protagonista. Simplemente les recomendamos que ustedes se dejen llevar y disfruten toda la celebración de este 40 aniversario que les propone la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Además el acto de hoy va a estar acompañado en este colectivo por grandes talentos musicales, Fernando Felipe Martel en el piano y el cantante Aron Rodríguez Aguiar. Además estarán con nosotros sobre este escenario dos músicos puntallaneros de renombre regional, el director de orquesta José Antonio Púbas Delgado y el claridentista Diego Jorge Rodríguez. De igual manera nos acompañará el ballet del club de gimnasia rítmica Adelejame y Nogales. Y sin más preámbulos, demos comienzo a lo que verdaderamente nos interesa, que es escuchar la música. Comenzamos con la primera obra titulada Así habló Zaratustra, compuesta por Richard Strauss para la banda sonora de la película 2001 Odisea en el espacio, con la adaptación de Javier García y en el piano Fernando Felipe Martel. Ahora sí señoras y señores, porque comienza la música, recibamos como se merece en el escenario al director de la banda municipal de música de Punta Llana, Javier García Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!